Tenemos permanentes olores nauseabundos que se convierten en un foco infeccioso tanto para el personal como para la gente. Ya este problema lo vemos teniendo desde que se inauguró el edificio y hace un año atrás que venimos haciendo reclamos mensuales por este problema y todavía no tenemos solución alguna. ¿Han hablado hoy con el titular de ANSEC? Hoy hablamos con el gerente y nos dijeron que van a conseguir soluciones pero no hay respuesta todavía. Afecta todo tanto al personal como a los beneficiarios. No te olvides que acá viene gente mayor, vienen niños, viene gente de todo tipo. Y como te dije, el olor es nauseabundo y es un foco infeccioso. No es para... es complicada la situación. ¿Se habla de sobrecarga laboral también? Hay una sobrecarga laboral sobre los compañeros, hay trámites operativos también. Se asignan más planillas de la cantidad de operadores que hay en la UDAI. Entonces eso perjudica el tema de la atención y los tiempos de demora. Pero bueno, no es una cuestión puramente responsable de los compañeros que trabajan, los operadores, sino de la empleadora y en este caso de la gerencia.